En este vídeo vamos a estar diciéndole que sí a Erika, nuestra hija de 6 años, durante 24 horas. Estoy segura que no podréis superar este reto. Madre mía lo que me ha salido. ¿Qué crees que es la primera cosa que va a pedir Erika? Yo creo que Erika va a pedir ir a algún sitio como George Armanconas. Yipis, quiero que comentéis si os hacen este reto cuál sería la primera cosa que pediríais. Daniela. ¿Qué? A que consigo lo que no pudiste conseguir en los vídeos de Si lo deletreaste lo compro. ¿Y qué cosa era esa? Ya lo verás. Papi, a que me estás diciendo sí a todo, ¿no? Sí. Mira, ¿me puedes comprar una mascota? Preguntala a mami. No, 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 no. Pero pregunta a mami. Si mami quiere decir que sí, vale. Pero yo te digo que no. Vamos. Papi. Que sí, ve. Que es que Erika no se está liando. Ahora Erika dice que quiere una mascota. Una mascota. Sí, que como les hemos dicho que sí a todo, que tenemos que decirle que sí a la mascota. Oye, Erika, pero vamos a ver. Una mascota, ¿tú sabes lo que es? La responsabilidad de qué es. De cómo hay que cuidarla, hay que darle de comer, hay que limpiar, hay que siempre estar con ella y con los viajes, con cambio de países, con todas las cosas que tenemos. Vamos, imagínate la complicación que es esto. Pero, pero no me dijisteis que no se valen seres humanos. Vale, pero escúchame, una mascota no es un juguete. No, cariño. Sí. A mí me gusta. Pero porque yo sé que te va a costar cuidarla. Vale, una pregunta. Tú imagínate, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones, ¿qué hacemos con la mascota? Pues nos la llevamos. No, podemos llevarnos siempre todas las mascotas en el avión, en todos los sitios que vamos. ¿Por qué? Pero, pero, tengo una súper idea. ¿Cuál? Escúchame, tengo algo incluso mejor que una mascota. ¿Conoces los Digi Birds? No. ¿No? Mira qué chula da. ¡Guau! Mira. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¿Lo has visto? Es mucho mejor. Porque, fíjate tú, puedes ir a donde quieras con él, no hay que darle de comer, nos deja dormir por las noches porque simplemente lo apagas y ya está. ¡Es que es un chollo! Claro, y siempre te lo puedes llevar a todos los sitios contigo. Ya. Que te lo quieres llevar a todos los sitios, simplemente lo pones en su clip, te lo pones, por ejemplo, aquí, y mira. ¡Guau! Va haciéndote compañía y hablando contigo. ¿No? ¡Hola, pajarito! ¿Hola? ¿Qué cuentas? ¿Sí? ¿Te gusta ir con Erika? ¡Sí! ¡Qué bien! Los Digivers de Bizac son el compañero ideal. Hay varios tipos diferentes, como el malarus, el jilguero, politelis, mosquero real, guacamayo y quetzal, con los que podrás hacer una súper colección. Los nuevos pajaritos responden a los silbidos, mueven la cabeza y el pico, cantan más de 50 melodías diferentes, y si juntas a unos cuantos, se mueven y cantan en coro. Trae sus pilas y un clip para que vayan contigo a todas partes. Tienen un tamaño de 8 centímetros y medio y viene en varios colores. ¿Qué estás pintando? Pues todavía no lo sé. A ver, ¿qué te sale? Mami. ¿Sí? ¿Qué vamos a comer? Pues, no sé, yo pensaba hacer lentejas. No, ¿podemos hacer, por favor, quesadillas? ¿Quesadillas? Sí, yo te ayudo. ¿Tú me ayudas? Sí. Mira, a mí me parece bien. Vale. A mí me parece bien. Pero tú me ayudas y cocinas conmigo. Vale. Vale. Muy bien. Lo abojamos. Muy bien. Y luego quesito. Ahora este que el otro se acabó. Una, dos. Uno. Ahora no sé qué forma vas a hacer. Y uno más. Y. Ahí. No, 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 no. Sí, mira. Ahí caben bien, ¿no? Así. Y ahora cierra. Perfecto. Riquísimo. ¿Cocinamos bien juntitas? Sí. Mami, mami, ¿podemos ir a la piscina, por fin? A la piscina, pero yo creo que está todavía helada. No, para mí no. Oye, pero ya casi es verano. ¿Por qué no? Bueno, ¿tú también te metes? No, yo no. Sí o no. Por favor. Erika. Bueno, venga. Vale, pero solo por el último. Bien. Bien. ¿Me puedes hacer dos trazas para el cole? Erika, pero si tú te vas a ir a la ducha ahora y para el cole, ¿tú piensas dormir y mañana por la mañana levantarte con dos trazas, pero estarás así? Pero no me puedes decir que no. Venga, vale, siéntate. Bien. Oye, Erika, pero escucha, te las hago, pero luego cuando vas a la ducha las deshacemos, ¿eh? No. Sí. No. Sí, claro. Te vas a duchar con dos trenzas, ajá. Lo guapa que vas a estar mañana después de la ducha y la cama para el cole, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, la puedo dejar, pero ¿y cómo vamos a ducharnos? Erika, en este vídeo nosotros te tenemos que decir que sí, pero tu mami todo el tiempo le dices que no. Es que no, no se rata el vídeo, es en la vida real. Siempre dice que no. No, se podría hacer el vídeo de Erika 24 horas diciendo que no. Bueno, toda la vida diciendo que no. ¿Eh? Erika, ¿hacemos ese vídeo? No. Erika diciendo que no todo el tiempo. No, no, no. Pero es que si no es la realidad. Esto va, son tres partes. Podemos hacer una así y una risa. Cada vez te pones una parte hacia abajo y luego coges un poquito de pelo y lo añades. Y entonces va saliendo así, ahora otra vez, esa parte hacia abajo y le añade un poquito a ese trocito un poco de pelo. Y así. Y entonces vamos, era otra para abajo y un trocito de pelo. Y así va saliendo. Erika, vas a quedar guapísima. Si es que le encanta porque todas las mañanas cuando se levanta, mientras se está desayunando, me dice, mamá, ¿me haces dos trenzas? Y yo se los hago. Pero todos los días va al cole con dos trenzas. A ver, mirad chicos, la diferencia. Esta es la trencita cuando ponéis las tres partes hacia abajo, entonces esta como tiene volumen, ¿no? Por arriba. Y esta cuando ponéis las partes de trenza por abajo, entonces no tiene volúmenes como liso en la cabeza. Y aquí la trenza termina siendo igual. Las puntas son iguales. ¡Hombre! ¡Es de madre! Me queda guay, ¿no? El flequillo, mira. Erika, ¿te ha gustado este día tan chulo diciendo que sí a todo? Sí. ¿A que está chulo el día? Sí. Vale, pues ¿sabéis qué vamos a hacer? ¿Qué? Yipis, antes de que Erika nos siga pidiendo cosas, vamos a despedir este vídeo, ¿vale? Así que si os ha gustado, ya lo sabéis, dadle a like, comentar, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!